¿Qué onda mis amigos? Este videíto en especial va a ser un poco movido, va a ser un poco salvaje y va a ser un poco feo, no porque nos hayan pasado cosas malas, cosas raras, sino porque vamos a correr en él, mi amigo y yo, vamos a correr a través de la ruta del lomo que está en la barranca del cobre así que va a ser un poco movido, si quieres disfrutar de este video, pues la verdad que no va a ser tan bonito pero el final del paisaje es hermoso y la riqueza que nos ofrece alrededor del lugar donde estábamos corriendo es preciosísima así que si quieres ver este tipo de aventuras, quédate en el video, si no te gusta tanto cuando se mueve la cámara pues puedes salir de él, hay más videos interesantes en mi canal, empezamos el video todo el camino lo hicimos con el debido respeto a sus hogares, a sus caminos y a los raras amores ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Nos aventamos corriendo la ruta El Lomo Lo encuentran a orillas del parque aventura Que es el parque de estas barrancas Vean la vista que manejamos en este video El video es muy accidentado porque ya venimos corriendo Vean el paisaje que manejamos Vean este paisaje hermoso ¡Qué vista, eh! ¡Qué vista! ¡Chulada! Adelante A mitad del barranco pueden ver unas cuevas Se ven ciertas piedras que están acomodadas una arriba de otra Se llama la cueva de los gentiles En los tiempos prehispánicos Los taruhmaras enterraban ahí a sus difuntos Se llama cuevas de los gentiles porque no estaban bautizados Estamos justamente debajo del restaurante Barrancas Justo de avanzar el teleférico en Barrancas del Cobre El costo para tú subirte al teleférico de las Barrancas del Cobre Es de 250 pesos por persona Para reservar desde cualquier lugar Por la página de Barrancas del Cobre O bien puedes comprar el boleto en la taquilla del mismo lugar ¡Gracias! 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 Bueno, mis amigos El teleférico cuesta pues 250 pesos subirte a él, ¿no? Y pues no me he subido pero sé que vale completamente la pena Y... Los rarámuris pueden subirse las veces que ellos quieran Ya que durante este camino ustedes pudieron ver que hay casas rarámuris Y para abajo todavía hay demasiadas casas de rarámuris Y ellos pueden subirse las veces que quieran Ya sea pasear o como medio de transporte Porque si tienen que caminar bastante Y es una buena cosa que tiene No todo, creo que no todo es malo Aunque pues la construcción está No en sus casas pero está cerca de sus territorios Aún así pues... Aunque esté cerca de sus territorios y estemos invadiendo el espacio de los rarámuris Pues aún así no todo es malo Si se van a aventurar a hacer este recorrido La bajada es fácil, sinceramente es fácil Solamente tienes que tener unos tobillos fuertes Y venir bien calientito Nosotros habremos recorrido a lo mucho un kilómetro en este... En esta ruta de El Lomo Yo supongo que El Lomo Porque es El Lomo de... De la Barranca Lo difícil realmente es la subida Porque está muy pesado Lo bueno que ya nos topamos con sombras Y pues no traemos agua Ya está arriba Donde vamos a poder tomar agua La vista vale completamente la pena De verdad Solamente sigan el sendero Pregunten por la ruta de El Lomo La ruta de La Escuela La ruta de El Cañón A cualquier trabajador de aquí Y les voy a decir que está por acá Son rutas para bicicletas Para caminar Solamente pregunten Y si traen tiempo Háganlo Perdón por venir hablando así Pero... Está muy cansado Suscríbanse por favor Suscríbanse Ya casi vamos llegando Al Parque Aventura De Barrancas del Cobre La verdad que está un poco pesadito Al principio de la subida Y ahorita pues no es tanto De nada como andar sin playera En el... En la sierra De verdad Si por mí fuera anduviera sin playera Siempre me vale Que esté flaco O estuviera gordo Como sea Pero por mí siempre andaría sin playera Es lo mejor que puede haber en el mundo Ay Dios mío Si quieres vivir esta experiencia Mi amigo Si quieres vivir esta experiencia Yo siempre, siempre, siempre Vengo con Business and Fun Porque aquí trabajo Y aparte Tienen muy buenos tours Muy buenos tours De verdad Todos los tours locales que he ido Han sido con ellos Desde antes de que trabajara aquí Y ahora que trabajo aquí pues Desde siempre Mándame mensaje a mi Instagram Mándame mensaje a mi Facebook Y pregunta por estos tours Con confianza Chatita, chatito Muchas gracias por ver el video Te pido que te suscribas Para que sigas viendo videos de este tipo También que dejes tu like Si el video te ha gustado Comparte en tus redes sociales Y de verdad Lo agradezco que veas este video Te mando un beso en el yo-yo Chau 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 Chau